Siempre quiero estar contigo Hoy quiero presumir al mundo que yo a ti te quiero, que yo a ti te amo Hoy quiero presumir al mundo que tú para mí eres lo más adelantado Hoy quiero que se entere el mundo que tú para mí eres el ser perfecto Te quiero tal y como eres y me gustan todos mis otros defectos Tú me demuestras tantas cosas que siento que mi cuerpo se explota Yo todo el tiempo quiero besarte Aquí te vas y comienzo a extrañarte Eres incondicional Incondicional Tú eres la persona ideal Eres incondicional Incondicional Tú eres la persona ideal Black Power 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 Gracias.